Hola amigos, bienvenidos a Wheelsorama. Hoy os traigo algo especial, la versión básica de Hot Wheels en 1.64 del coche fantástico. Este modelo está basado en el Pontia Firebird Trans Am de los años 80, ligeramente modificado para la serie de televisión. Existen muchísimas versiones de este Pontia Firebird desde 1983 hasta hoy, de muchísimos colores y tampografías distintas, pero este modelo es más fiel al de la serie de televisión. La primera vez que pudimos ver este modelo en el catálogo de Hot Wheels fue en el año 2012, y como suele ser habitual con este tipo de vehículos de películas y series, tienen su versión Premium, por decirlo de alguna forma, que suelen venir algo más detalladas y con neumáticos de goma, aunque después utilizan los mismos moldes para hacer los básicos con algo menos de detalle, y ruedas normales como es el caso de este que os muestro del catálogo de 2017. Aún así, en los interiores podemos observar los detalles que lo hacen especial, así como la matrícula y las famosas luces rojas en el morro. Y como en edición básica solo sacaron a Kit, pues tuve que hacerme con otro para poder personalizarlo y hacerme a Car, el hermano malo de Kit. En próximos vídeos os enseñaré otros coches fantásticos que tengo de otras marcas en 1.64 y también en 1.18. Espero que os haya gustado el vídeo y os leo en los comentarios. Suscribíos al canal para estar informados de mis nuevos vídeos y recordad que también podéis seguirme en Facebook e Instagram. Gracias por visitarme y saludos a todos. Gracias por ver el vídeo.